¿Qué tal mis hermanos de Vox Inmortales? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes para darles la información de lo que pasó, ¿sí? El resumen de lo que vivimos en esta cartelera de Errol Spence Jr. en frente de Terrence Crawford porque hubo título indiscutido. Sí, solamente uno se llevó los cuatro cinturones, pero antes de dar el plato fuerte, quiero darles una pequeña introducción, un resumen de lo que fue las peleas previas, la pelea coestelar y las anteriores porque hubo peleas por el título del mundo. Y bueno, rápidamente quiero decirles que en la pelea coestelar, perdón, estuvo Isaac Pitbull Cruz buscando el cinturón vacante, plata, versión Consejo Mundial de Boxeo en peso ligero, consigue llevarse la victoria por puntos por la decisión dividida en frente de Giovanni Cabrera. Las tarjetas, bueno, a mí me quedaron mucho que desear, sinceramente. Un juez le dio la pelea a Giovanni Cabrera, dos jueces a Pitbull Cruz lo marcaron como una pelea cerrada, hay un 116-112. Y bueno, algunas cosas que no me gustaron, pero pues al final en Las Vegas, sin embargo, a pesar de todo eso, Pitbull Cruz derrota a su compatriota Giovanni Cabrera y pues ya tiene este cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo. En peso ligero, que le puede abrir la puerta por un título del mundo. Él quiere e insiste con la revancha contra Gerbonta Davis, pero también por ahí Ryan García lo está retando y dijo, pues si Ryan García los tiene bien puestos, que venga por mí y hacemos ese combate. Se lleva a Pitbull Cruz la pelea y antes de esa estuvo también la de Donito, no, la de Nonito Donair, en frente del mexicano Alejandro Santiago, un veterano de mil batallas que quería nuevamente ser campeón del mundo. Don Nonito Donair estaba peleando el cinturón vacante de peso gallo igual del Consejo Mundial de Boxeo, pero el mexicano, sí, Alejandro Santiago dijo, a ver, espérate, eres un veterano, yo te respeto, tienes pegada, pero pues aquí hay corazón azteca, aquí hay un guerrero azteca que quiere ser campeón del mundo y se lleva la pelea Alejandro Santiago por decisión unánime, 115-113, 112-116 y 112-116. Así que dos jueces coinciden, lo que es Steve Weisfeld, Chris Migliore y Celestino, perdón, y Max De Luca, 115-113, haciendo un poquito ahí la diferencia, pero no mucho. Y bueno, Alejandro Santiago es nuevo campeón del mundo, Gallo se me ve, así que México tiene campeón del mundo. Y pues ahora sí, bandita, a lo que vinieron, a lo que ustedes querían saber, querían conocer. Vimos esta pelea entre Errol Spence Jr. en frente de Ted Scrafford, ambos venían invictos, una pelea que habíamos pedido a gritos desde hace muchísimo tiempo, un combate que esperábamos, que al final Spence decía que él fue el que se dio en más cosas, que al final por él se hizo este combate, pero siempre pidiéndole ahí a Crawford que le agradeciera, ¿no?, por hacer esta pelea realidad. Y pues hablando un poquito más, diciendo que él era el mejor, que lo iba a demostrar, y bueno, Ted Scrafford como siempre más calladito, 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 hasta que se dio este combate allá en el T-Mobile Arena en Las Vegas. En juego, ya saben, empezó Welter, AMB, SMB, OBFIP, todos los cinturones, el de la UMB que tenía Ted Scrafford, los otros tres los tenía Errol Spence Jr., había unificado, recuerden también, en su última, en su penúltima pelea con Jordani Sugaz, el cubano, y pues al final tuvimos este gran combate. Las tarjetas, obviamente, hasta el momento que se terminó la pelea, porque hay que decirlo, esta pelea se terminó por la vía del knockout técnico, el referee para el combate, le pegaron una chinga, una masacre a Errol Spence Jr., Ted Scrafford se impuso en estrategia, timing, técnica, velocidad, defensiva, muchísimas cosas, y sobre todo en pegada, tiene unos mazos, aguantó demasiado castigo, Errol Spence Jr., demostró que tiene quijada, tiene corazón, punto honor, valentía, todos los adjetivos calificativos que quieran ponerle, pero pues al final el referee dijo, no va más, paramos la pelea en el round número 9, porque, pues no había de otra. En el round número 1, yo en lo personal le di el round a Ted Scrafford, porque me convenció más, y dije, no se lo voy a dar a él, a Spence Jr., porque Ted Scrafford metió por ahí unos golpecillos fuerte con la derecha, en forma de jab, jab, es cierto, fue menos, pero conectó algunos golpes, también creo que por ahí un voladito de izquierda que logró conectar, yo sé que Spence Jr. trabajó más con el jab, 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 jab de derecha, pero me convenció más Ted Scrafford, yo por eso se lo di a él. Dos jueces se lo dieron a Spence y uno también se lo dio a Ted Scrafford, así que por ahí hubo como que dividido ese primer round, porque fue de mucho estudio, round de estudio. Pero del 2 al 8, que se habían terminado, pues todos clarísimamente se los llevó Ted Scrafford, hay que decirlos muy, muy, muy claros Ted Scrafford. En el round número 2, Scrafford hace una buena combinación de 1-2, manda la lona a Spence Jr. Y bueno, en el 3, 4, 5, en el 6 también les da una muy buena chinga, pero en el 7 lo manda en dos ocasiones a la lona a Scrafford, a Spence Jr. En el 8, pues parecía por ahí que en el 8 se podía acabar el combate, pero Scrafford baja las revoluciones, dice, ya tengo dominada la pelea. Desde el round número 2 que lo tiró, yo vi que moralmente, mentalmente, logré apreciar que Spence Jr. se sintió, no sé, como que humillado, picado del orgullo, porque en el round número 3 salió a darlo todo, pero ya olvidándose del jab, ese jab que conocemos que tiene muy, muy bien Spence, y quiso irse a enfrascarse, a tirar golpes, a lastimar a Scrafford, perdió la compostura, lo que habían tal vez trabajado en el gimnasio, se acabó plan A, B, C, D, E, se fue con todo, pero Scrafford siempre muy paciente, metiendo golpes fuertes, concisos, precisos, que dañaban a Spence Jr. y siendo un boxeador con una mente muy fría, muy estratega, fiel a su estilo, a decir, trabajamos esto y esto es lo que voy a hacer, le funcionó, y Spence quiso arriesgar, arriesgar, y tratar de tirar golpes de poder, volados, muchas cosas que no me gustaron de Spence, que siento que se desesperó, que perdió la mentalidad, la concentración, ¿no? Fue ahí donde doblegó, después de cerrar un número 2, que tumbaron a Spence, ahí lo doblegó Dennis Scrafford, y de ahí, de en fuera, la pelea fue completamente para Botcrafo, así que, en el 9, pues, ¿qué les puedo decir? Lo estaban lastimando, lo estaban masacrando, yo creía que en el 8, 7, iban a decir, ya no va más, iban a tirar la toalla, pero, pues, nadie le paró la pelea, a Spence, yo creo que había instrucciones de él, a su esquina de, no me pare en la pelea, es matar o morir, lo voy a dar absolutamente todo, y, bueno, pues, en el 9, pues, se acabó, en el 9 fue una, una masacre, lo lastimaron mucho, el referee dijo, ya no más, tuvo que meterse, parar la pelea, porque, es mejor eso, evitar, pues, algo más, ahí arriba del ring, ¿no? Ya estaba recibiendo demasiado castigo, para mí, de más, la verdad, ya en este último round, donde le paran la pelea, así que, pues, gana, Tennis Crawford, se convierte en campeón indiscutible, en dos divisiones diferentes, el primero en la historia, en lograrlo, para mí, es, hasta hoy, es el mejor libra por libra, del mundo, no hay quien le quite ese lugar, ese título, y, pues, ¿qué va a pasar en un futuro? Pues, hay revancha, una revancha firmada, Crawford dijo, pues, ahí está, la tenemos que hacer, porque viene en un contrato, Space Junior dijo, definitivamente, la quiero, esta noche fue de Crawford, pero quiero mi revancha, y quiero, este, los cinturones de vuelta, y voy a trabajar duro, lo felicito, hizo buen trabajo, me ganó, perdí, así es esto, pero quiero esa revancha, definitivamente, así que, pues, parece que todo apunta, por el contrato, que va a haber revancha, señores, así que, volveremos a ver a estos dos señores, arriba del ring, pelear en, pues, espero en esta categoría, y con todos los cinturones, si no es que los organismos, se ponen ahí un poquito, quisquillosos, y dicen, no, no, no tiene que defenderlos, con otro boxeador, así que, pues mi gente, este es el resumen, de lo que pasó, en esta pelea, de Terrence Crawford, en frente, de Aaron Spence Jr., felicidades a Wood Crawford, que mis respetos, la verdad, es que, no hay nada más que decir, es el mejor, lo demostró, eh, una pelea histórica, nos hubiera gustado, tal vez un poquito más, de Spence Jr., para que fuera un poquito, más competitiva, pero pues también, pues, pues fue lo que, es lo que hay, es lo que sucedió, y no podemos hacer más, así que, ya está también, lo que pasó en la costelar, también la de Nonito Donnell, que ganó, el mexicano, enhorabuena, porque pues tenemos, un nuevo campeón del mundo, felicitaciones a Alejandro Santiago, felicitaciones a Peace Bull Cruise, a Trens Crawford, y, pues espero que les haya gustado, muchísimas gracias, muchísimas gracias banda, gracias, no olviden seguirnos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos, como Boxeo Inmortales, pues yo me despido, mi nombre es Adelfo Jarkin, nos vemos, o nos escuchamos, en el siguiente video, hasta luego,